¡Suscríbete! La verdad que trabajando mucho, terminé el año prácticamente nada más con la obra de teatro de cama para dos Y a final de año me habla Jordi Rosado para hacerme una invitación a hacer radio Entonces ahora está haciendo radio de 6 a 10 de la mañana Pero siguen con teatro Claro, seguimos con teatro, reestrenamos este viernes 14 en el teatro Interlomas Un teatro que está ahí en Interlomas Y nos está viendo increíble, es una obra, ya la fuiste a ver No, pero ya quiero, voy Es una obra de pareja, es una obra divertísima, es una tragicomedia Pero digamos que se van a reír más Y realmente lo que te ríes con esta obra de cama para dos es porque te ves reflejado Pues si estás al principio de una relación, si ya tienes 10 años casados Si andas ahí como queriendo conquistar a alguien Entonces estoy feliz Y ahora pues ya retomo mis personajes de comedia, mi Joana Ya ves que estaba muy peleada con hacer comedia y ya, sin lucas Sí, 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 sí ¡No me oigo! Pero tú habla, tú habla, claro que te oyes Es que, espérame, ya me pongo el micro Y mira, ahí está, mi necesito ahora, me adoro ¿Él sí sigue o ya? Claro, no Mira, esta es una obra que no se podría hacer La vez que siempre hemos hablado, este Alex Gough, a Kenaldor y que le mando un beso que es nuestro productor Es una obra donde no podría afectar a Raúl Es una obra que de hecho está basada en un libro que aunque usted no lo cree, pero Raúl Lo escribe, sí, lo escribe junto a Marta Carrillo Junto a Marta Carrillo y Manuel Bendita Marta Bendita Marta que le quitó las faltas de ortografía Y nos ha ido padrísimo En lo personal es un personaje, amiga Que todo el mundo me dice, hace poco fui a una entrevista y me dijeron Ah, claro, entonces seguramente tú, este, pues eres la chistosita, la que lleva el rollo chistoso de la obra Y no De los cinco personajes, yo te puedo decir que mi personaje que es Irene Incluso me hizo regresar a mis raíces, que es el melodrama Que a mí me encanta el melodrama Y es un personaje bien fuerte De una mujer, pues como hay o como habemos muchas que han sufrido desamores De infidelidades por parte de su pareja Ay, no Ay, cómo vas a creer África Zavala con esas piernas que la odio Sí, sí, sí África y Brandon nacen, digamos, a la pareja joven que tiene dos años que empezaron a ser novios Y el negrito y yo hacemos un matrimonio, pues de 15 años de casados Que si usted lleva dos años de novio ya se aburrió, imagínate 15 años Sí, claro Además aquí lo padre es que no es, o sea, basado en el libro Que el libro no es, científicos opinan No Porque entonces, no, es realmente Raúl platicando Marta con lo maravillosa escritora que es Marta Carrillo Sí Y en base a eso, en base a experiencias, anécdotas Surge esto, o sea, son cosas Y son con el humor que tiene Raúl Que también la verdad es que cuando Raúl te llega a platicar una anécdota Incluso Raúl cuando yo estaba en hoy Que llegaba a platicar tal vez un problema que tenía con sus hijas O un problema familiar Raúl te cuenta las cosas de tal forma que te ríes Entonces esto es lo que logró Martita Carrillo, por supuesto Que queremos y admiramos tanto Junto con Manolo Caro, que es un chavo súper joven Un nuevo director, una promesa, un gran dramaturgo Entonces la verdad es que se logró algo increíble Además que se regresó a estos escenarios que había Porque de pronto ya el teatro era como minimalista Y también el público merece ver escenografía que se mueva Y escenarios giratorios que hay en esta obra Hay unas pantallas de LEDs O sea, hay una súper buena producción No, no, no Ay, se me fue ¡Pasoma! ¡Grandón Peniche! Ellos son, es que nos dicen que somos los ruquitos Y sí, porque ya traemos a Chaques el negro y yo Te lo juro que sí, te das cuenta De las nuevas generaciones Claro Yo voy a un África Zavala y digo Yo con África me voy a comer sin broncas Pero pues le llevo 14, 15 años Podría ser su mamá Pero no se nota Pero no lo soy No se nota No lo soy Las desmañanadas Pues no ¿No? Y tú sabes que a mí me gusta la fiesta de día Sí ¿No? O sea, ¿cuándo llegamos tú ya a salir de noche? Jamás No, no Soy como de comiditas y me gusta Entonces yo generalmente a las 8 de la noche Ya estoy guardadita en mi nido Bueno, es que eso sí, tú te puedes dormir temprano Yo me puedo dormir temprano Y aparte traigo como el rollo de que Los 4 años y medio que estuve en hoy Pues me obligaba a despertarme temprano Y a no desvelarme, claro Entonces no, no me pesa tanto El radio es mucho más noble porque Metes una desveladita, no traes ojera No traes el ojo papujo Al radio te puedes ir incluso con unos panes y una gorrita Pero es algo diferente, pero muy mágico Estoy feliz Ahora, la obra Y me dices que regresas a la confedia Las pelucas te llaman Me llaman las pelucas La verdad es que tuve una crisis entre que cumplí 40 años Entre que me había salido de hoy Entre que estaba desempleada Entre que nos pasan tantas cosas Como seres humanos, como mujeres y como artistas Que somos todavía más sensibles que la mayoría de la gente Que quise incluso tirar la toalla Quise decir, perdón, ya tengo 40 años Creo que ya hice todo lo que quise O muchas cosas de las que quise A lo mejor ahora sea un momento de otra cosa Pero no, esto siempre llama Entonces también decidí reconciliarme Con esa parte que tenía yo de la comedia No decir, ¿por qué no voy a ser a Deyanira? No, porque yo ya tengo 40 Es como voy a salir enseñando Pierna y el Scott Pero es un personaje No, entonces Es como yo creo que una manera que uno se autosabotea Claro Entonces me junté con un equipo de escritores Que son Carlos Bardientos Héctor Valdés Y David Villalpando Y escribimos un show Bueno, no escribimos Escribimos un show Padrísimo Padrísimo Que se estrena este 13 de marzo Aquí en DF Vamos a hacer nada más Unas 6 días O sea, 6 semanas Aquí en el DF Y la intención es pues Que se vaya ya toda la república Y estoy muy feliz Sí, claro Pero sabes que me encanta escucharte Y porque es raro La honestidad La verdad Siempre es Todo es precioso Todo es maravilloso Yo no tengo problemas Mi vida es divina Y escucharte decir Sabes que pasé por Estuve sin trabajo Me peleé Con mi raíz Digamos Obviamente tú eres actriz Sí, pero con lo que me dio a conocer Y con lo que debo ser más agradecida Me peleé Exacto Ese es justo El punto El por qué te peleas Con lo que más te dio ¿Quién sabe? Yo creo que también es una manera De decir Con la confianza Ay, no tengo trabajo Entonces voy a justificar Porque no tengo trabajo Seguro porque ya estoy ruca Y entonces No es cierto Porque así es esta carrera Y porque así es Y porque de repente Y tú lo sabes amiga Tenemos unas rachas Yo venía de estar en el programa Claro Pues en el matutino Más visto Si no es el programa Más visto que soy Que aparte dura cuatro horas Y de pronto me quedé En el limbo Y la verdad es que mucha gente De pronto decía de hoy Si Carmen Armendariz Me habrá corrido Si no Perdón Pero si yo a alguien Le tengo que agradecer algo Es a Carmen Claro Carmen fue quien de pronto Volteó a verme Y me dijo A ver mía de las pelucas Quiero que te sientes en la sala Como Roxana Quiero que seas tú Entonces No fue en ningún momento Que Carmen me corriera En ese momento Carmen necesitaba Que yo hiciera comedia Y yo fue cuando me empecé A pelear con A Paulina por ejemplo Entonces yo hablé con Carmen Y le dije Y te sale tan bien Fíjate No, ya vamos a hacer a la Pero ya no quería Cómo hacerla Entonces hablé con Carmen Muy sinceramente Carmen tú la conoces Es alguien Super directa Y me dijo Rox Ahorita a mí no funciona Que hagas esto Claro Y pues en ese momento Yo no quise Lo dejé Fue una decisión Que me dolió mucho Pero que no me arrepiento Porque me ayudó A retomar Y acordarme el trabajo Que me había costado Después de 21 años Que llevo Pues volver a retomar Y a mantenerme Pues donde estoy Que tal tanto Que agradecerle a Carmen Armendariz Ella me dio mi primera oportunidad Es lo máximo la jefa Pero además regresas Y regresas Con todo Teatro Comedia Radio O sea como que también Yo creo que la vida A veces es un A ver Estate quieto Y te me bajas Pues sí No dejé la verdad Que nunca de trabajar Estaba haciendo Porque los hombres Aman a las cabronas Que también fue Me entró mi crisis Y le dije a Rubén Lara Al productor Rubén Como a mis 40 años Yo voy a estarle dando consejos A las chavitas De cómo buscar novio O cómo casarse Fue una serie de cosas Fue una serie de cosas También creo que las cabronas Ay lo está haciendo ahorita Digo A ver A Selly Yo sé Pero lo está haciendo A Selly Que a veces hay trabajos Que se vuelven una zona de confort Que dices Ay claro Yo tengo trabajo Y gano lana Y sí Qué rico Y no me estoy peleada Con el dinero Pero también de repente Hay que saber decir Es momento de hacer otra obra Con otro personaje Que en este caso Es cama para dos Y que es